Fue un movimiento que influyó a la sociedad alemana desde finales del siglo XIX. Se llamaba Lebensreform, la reforma de la vida. Se centraba en el cuerpo masculino y el femenino desde el punto de vista de la salud y el deporte. Tanto el Partido Comunista como el Partido Socialdemócrata lograron aunar a un buen número de mujeres en torno a sus respectivas visiones del socialismo. En 1932, el número de mujeres que votó era casi igual al de los hombres, pero eso no significa que los votos femeninos llevaran a Hitler al poder. Trasque decía que los hombres hacen la historia. Pero no debemos olvidar que son las mujeres las que crían a nuestros hijos, para que se conviertan en hombres. Resulta inquietante para nosotros ver que el Tercer Reich no solo fue un periodo de represión y de coacción, sino que también tenía algo atractivo y fascinante para la gente del pueblo. El cine alemán no era nada edulcorado comparado, por ejemplo, con el cine francés o el estadounidense. Mostraba más desnudos y escenas sexualizadas. Durante el Congreso de Nuremberg de 1936, hubo un campamento con tiendas de campaña para la BDN, la Liga de Jóvenes Alemanas, y para las juventudes hitlerianas, es decir, para los chicos. Este campamento se organizó para fomentar los encuentros sexuales entre ellos, que dieron como resultado la increíble cifra de mil nacimientos. Las mujeres en el proyecto NACE. En Alemania, al igual que en el resto de Europa, la situación de las mujeres cambia en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial las obliga a emanciparse, ya que los hombres abandonan sus hogares, comercios, granjas y empresas para ir al frente. La posguerra agrava este fenómeno. Durante la República de Weimar, la moda ofrece los mismos códigos de vestimenta, tanto para hombres como para mujeres. La emancipación de la mujer provoca el pavor de los partidarios del orden tradicional. Para los nazis, el feminismo debe ser erradicado. El periodo de la República de Weimar fue una etapa propicia para la libertad y la emancipación femenina. No había precedentes hasta entonces y fue única en el mundo occidental. En Alemania, el hecho de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto, al igual que los hombres, fue un paso muy importante y simbólico. Por supuesto, se debió a las victorias de la socialdemocracia y al auge del movimiento obrero, que junto al gobierno de izquierda resultante, dieron origen a la primera ley a favor del sufragio femenino. Hubo una gran campaña para despenalizar el aborto, que se recoge en el famoso artículo 218. De hecho, el Partido Comunista se comprometió a eliminar ese párrafo del Código Penal. Los socialdemócratas también defendieron unas ideas bastante progresistas sobre la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos y el apoyo a las mujeres de clase trabajadora que querían controlar su fertilidad. Para las mujeres del movimiento obrero, todos estos valores eran fundamentales para poder conseguir su libertad y autodeterminación. Muchas imágenes de esa época se han quedado grabadas en la mente de la gente. Mujeres jóvenes vestidas a la última moda, quizá conduciendo una moto, saliendo por la noche en las ciudades para ir al cine y gastando su salario en nimiedades y en todo tipo de ocio. Por supuesto, aquel fue un tema candente a lo largo de aquellos años. Existía un auténtico entusiasmo por este nuevo fenómeno. Esa imagen de la nueva mujer independiente, descrita como joven, urbana, que probablemente trabajaba en una oficina o como vendedora, pero que desde luego no era una obrera ni una campesina o una criada. La idea de la mujer moderna se asociaba con la gestión administrativa o las ventas. En los años 20, al llegar la primavera, a los berlineses les encanta reunirse en las playas del lago Bansi, que está cerca de la ciudad. Las mujeres muestran sus cuerpos más que en el siglo XIX, cuando la gente se bañaba con ropa normal. Los bañadores dejan ver unos cuerpos firmes y bronceados gracias a la actividad física al aire libre. Los nazis se integraron por completo en un movimiento que influyó a la sociedad alemana desde finales del siglo XIX. Se llamaba Lebensreform, la reforma de la vida. Se centraba en el cuerpo masculino y el femenino desde el punto de vista de la salud y el deporte. Eso implicaba exponerse a los elementos, al aire, al agua y al sol, y, por tanto, a la mejora estética del propio cuerpo. Pero, en el fondo, era una corriente muy clásica, ya que se trata de imágenes que evocan la antigua Grecia y ese ideal sublime de un cuerpo perfecto, más que la vida cotidiana y real de las mujeres de los años 20, en ese proceso de modernización. Hacer ejercicio también se aplica a los niños. El ortopedista autodidacta y exsoldado Detlef Neumann Noirode inventa la gimnasia para bebés, una fisioterapia que sirve tanto para niños pequeños como para personas con discapacidad. Había mucho espacio para la imaginación y la sugestión durante la República de Weimar. La imagen de la femme fatale, sexualmente poderosa, casi una depredadora, era algo que fascinaba a los cineastas y al público por igual. Obviamente, Louise Brooks y Marlene Dietrich fueron las figuras más emblemáticas. La imagen de la mujer Pero al mismo tiempo se presenta una imagen menos icónica, aunque sin duda moderna, en la película titulada El camino de una proletaria. Está dirigida por una mujer, Marie Harder, que lidera el Departamento de Cine y Fotografía del Partido Socialdemócrata, el SPD. La película muestra cómo una mujer embarazada y soltera decide dejar el campo para irse a la ciudad, donde cree que podrá dar a luz sin ser discriminada. Muchas mujeres jóvenes, por obligación, o como sucede en este caso, porque estaban embarazadas, pensaban que tendrían más oportunidades o una vida más llevadera en las grandes ciudades que en su pueblo. Un gran número de mujeres quería dejar el campo y marcharse a la ciudad. El fenómeno del éxodo rural era algo que preocupaba mucho a los poderes públicos, porque era inevitable. A los jóvenes y a las jóvenes que se les presentaba la oportunidad, abandonaban el campo y se iban a la ciudad. Pero en esta película, El camino de una proletaria, lo importante es también lo que encontrará en la ciudad. Solidaridad, pero sobre todo el compromiso político dentro del movimiento obrero. Tanto el Partido Comunista como el Partido Socialdemócrata lograron aunar a un buen número de mujeres en torno a sus respectivas visiones del socialismo. La mayoría de los partidos también utilizan películas para promocionar su proyecto político. Ese es el caso del NSDAP, el partido nazi, que en 1927 elige la ciudad de Nuremberg para presentar al Führer, Adolf Hitler. Y llama la atención el tipo de desfile, solo de hombres. En 1932, el número de mujeres que votó era casi igual al de los hombres, pero eso no significa que los votos femeninos llevaran a Hitler al poder. Lo curioso fue que este partido, que contaba con un electorado esencialmente masculino, logró, a partir del año 1930, atraer también a un gran número de votantes femeninas. En las elecciones de noviembre de 1932, los nazis, a pesar de perder dos millones de votos, vuelven a ganar. Hitler se convierte en canciller gracias a los tejemanejes de la derecha alemana, representada en este primer gobierno por Franz von Papen, ex canciller, que cree que la única salvación para Alemania es una alianza con los nazis, y de Alfred Hugenberg, hombre de negocios y líder de la derecha nacionalista tradicional. Estos dos hombres que desprecian a Hitler creen poder anularlo, pero sucede todo lo contrario. Los retos económicos a los que se enfrenta el gobierno nacional son enormes. El ministro de Propaganda, Josef Goebbels, inaugura en abril de 1933 la primera exposición dedicada a la mujer. Este es mi primer discurso desde que estoy al frente del Ministerio de Propaganda, y precisamente lo pronuncio delante de mujeres alemanas. Trotsky decía que los hombres hacen la historia, pero no debemos olvidar que son las mujeres las que crían a nuestros hijos para que se conviertan en hombres. Pocas mujeres consiguen hacerse un hueco en el ambiente extremadamente masculino del nazismo. Pero una joven actriz y directora llama la atención al salir en una película en la que destacan sus dotes deportivas y su belleza. Dichas cualidades le otorgan el estatus de protagonista indiscutible de los documentales políticos. Su nombre es Leni Riefenstahl. Sin embargo, en La victoria de la fe, la primera película que le encargan los nazis en 1933, Leni Riefenstahl no puede imponer su criterio como cineasta a la sede del partido. La organización del Congreso de Nuremberg es deficiente porque hay demasiada gente rodeando a Hitler. El trabajo de Leni está plagado de obstáculos. Su figura no destaca y eso impide a la directora brillar como le gustaría. Una vez superada esta experiencia fallida, convence a Goebbels para filmar el siguiente congreso adaptando el evento a sus principios escénicos. Instala una cámara en uno de los mástiles de las banderas y la desliza de arriba a abajo, en un espectacular traveling vertical que le permite captar de lejos la llegada de Hitler y cómo se va aproximando a la tribuna. El 22 de noviembre de 1934, Goebbels escribe en su diario. Leni Riefenstahl, magníficas tomas en la película del partido. Sabe lo que hace. ¿Qué no haría si fuera un hombre? Y le encarga grabar los Juegos Olímpicos de 1936, que marcarán el apogeo de su carrera. El Premio de Cine Alemán 1937-1938 es para Leni Riefenstahl, por su película Olimpia. Tras casi dos años de trabajo, esta obra monumental y de una precisión sin igual, se debe a sus grandes conocimientos técnicos y artísticos. Un logro que ha sido reconocido no solo a nivel nacional, sino también por la prensa extranjera, que le ha mostrado una gran admiración. El cine nazi no solo era conocido por sus películas de adoctrinamiento, sino también por los largometrajes de entretenimiento, que por supuesto contenían un mensaje político muy fuerte. Además, había auténticas estrellas, muy queridas por el público. En el cine nazi había muchas mujeres, y su papel consistía en entretener. Se inspiraba en el Hollywood de esa época, pero había una base ligada al teatro y al cabaret específicamente alemán que se remontaba al siglo XIX. Estas mujeres desempeñaban un papel tradicional y puramente estético. Destacaba su imagen, en particular la silueta de sus piernas, el baile y el espectáculo. Marika Rock encarna el sueño de Goebbels para competir con Hollywood tras la marcha a Estados Unidos de Marlene Dietrich, que se exilia allí. Sarah Leander intentará reemplazarla ante el público alemán. Sarah Leander es sueca y Marika Rock austrohúngara. Son de origen extranjero pero de sangre aria. Ambas encarnarán el espíritu germano en el cine nazi. Ese también es el caso de Christina Soderbaum, que nació en Suecia, pero emigró a Alemania en 1934. Cinco años después, será la protagonista de la película antisemita El judío Sus, dirigida por su marido Feit Harlan, un proyecto supervisado personalmente por Goebbels. La pareja formada por Christina Soderbaum y Feit Harlan alterna superproducciones históricas en color, como La ciudad soñada o Colbert, con melodramas que subrayan los atributos físicos de la actriz. El cine alemán no era nada edulcorado comparado, por ejemplo, con el cine francés o el estadounidense. Mostraba más desnudos y escenas sexualizadas. Se hablaba bastante de sexo, tanto prematrimonial como extramatrimonial. Había besos. Y además, los actores se besaban con mucha facilidad. También se insinuaban las relaciones sexuales. No se mostraban al público, pero éste sabía que la pareja en cuestión había llegado a algo más. En esta película, La Paloma, la actriz germano-holandesa Ilse Bernhard, de 23 años, sucumbe a los encantos de Hans Albers, una estrella del cine alemán que, a sus 53 años, tiene 83 películas en su haber. Una joven frente a un seductor marinero que ha surcado todos los mares. A menudo se mostraban los cuerpos de los hombres. De hecho, yo diría que se veía mucha desnudez femenina, pero también masculina. Era una forma de expresar esa devoción por el cuerpo tan típica de los nazis. Y, por supuesto, se aprecia la influencia del nudismo y de otras corrientes anteriores. Se trata de una actitud muy desinhibida, que era la seña de identidad del nazismo. Eva Braun, la pareja de Hitler, a la que conoce Múnich a mediados de los años 20, no posee ningún título oficial. Lleva una vida tranquila y ociosa bajo el foco de cámaras amateur. Son solo imágenes de uso privado y son raras las ocasiones en las que a Hitler y a Eva se les graba juntos. Cuando esto ocurre, parece que Hitler la ignora. No quiere casarse con ella porque, según un comunicado oficial, está casado con Alemania y no puede distraerse de su misión histórica. Sin embargo, se muestra muy atento con los niños. Cuando cae la noche, Eva Braun recrea el ambiente festivo y relajado de la vida bohemia de Múnich que disfrutó durante los años 20. Son fiestas que celebran en compañía de las esferas locales del partido nazi, cuyo comportamiento indecoroso evoca una atmósfera decadente. Públicamente, los nazis hacen gala de otras figuras femeninas. La función de primera dama se reparte entre dos mujeres. Emi Goering se casa con el número dos del régimen en 1936, con Hitler como testigo. Y Magda Goebbels le da al ministro de propaganda una magnífica familia de cinco hijos arios. Viendo estas imágenes, nada hace pensar que los matará en 1945, antes de suicidarse junto con su esposo. La familia alemana ideal es el símbolo de la salud y la belleza propias del canon germánico. En Múnich, cada año se escenifica la excelencia de la raza en las jornadas de arte alemán, organizadas por Goebbels. El propio Hitler supervisa la selección de obras expuestas. Aquí están las mejores obras del año de los artistas alemanes, que han sabido resaltar el canon de la belleza normal. A la vez, se organiza una segunda exposición, donde se exhiben las pinturas de artistas modernos para su juicio público. Se dice que dichas pinturas desfiguran a las mujeres y a los hombres germánicos. De este modo, los visitantes pueden admirar ese ideal y abuchear su antítesis. Rosita, por supuesto. La cantante Rosita Serrano, a pesar de ser de origen chileno, es la responsable de poner voz a ese ideal ario al servicio del Made in Germany. En esta ocasión, promociona a la empresa Telefunken, que produce discos y componentes eléctricos. Este molde de cobre en el que se registra una grabación sonora, imprime la voz de Rosita en un disco virgen. La economía alemana se enriquece con los pedidos estatales de armas. Las empresas clave de su industria, que cuentan con mano de obra cualificada, en parte femenina, se preparan para la guerra. Zeiss, famosa por sus cámaras fotográficas, produce cristales de gran precisión para aviones y submarinos. Busignac, fabricante de autobuses, automóviles y camiones, se distingue por resaltar el papel de las mujeres. Siemens, donde Hitler llega a dar un sermón a los trabajadores, produce electricidad. Continental, neumáticos para las fuerzas armadas. Y Krupp, cañones y piezas forjadas, como por ejemplo, para el crucero pesado Príncipe Eugenio, que zarpa de kill en 1938 y sirve en la armada durante la guerra. Las grandes obras son una fuente de empleo. Se drenan y limpian terrenos agrícolas y se excavan canales, pero sobre todo se construyen carreteras, que son un escaparate para el régimen. Dan trabajo a cientos de miles de personas, que cubren con hormigón y alquitrán los caminos. En el año 1936 se logró el pleno empleo. Pero uno de los problemas económicos de la época fue la importante pérdida de mano de obra en el sector agrícola. Hombres y mujeres se marcharon del campo para buscar un trabajo en la ciudad, mejor pagado y de menos horas. Para el régimen era necesario conseguir frenar este fenómeno y reconducir la mano de obra femenina al trabajo agrícola, que muchos hombres y muchas mujeres habían abandonado. ¡Mmm, Landluft! Deine Schwester stellt sich die Landarbeit etwas leicht vor. Greta nimmt alles leicht. Los, Fritz, spielme was zünftiges. ¡Tante Rolle! La escena de la tía Olga es muy interesante, porque por un lado tenemos a esta tía vieja, arisca, y con una mentalidad tradicional que limita el papel de la mujer a un rol social bien definido. Y por el otro, a su joven sobrina, deseosa de servir a la comunidad marchándose al campo para desempeñar una labor que es igualmente tradicional, ya que acabará convirtiéndose en granjera y en madre. ¡Gracias! 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 Lo que observamos también en esta escena, en el hecho de formarse para vivir en el campo, es una propedéutica o preparación para la colonización. Teniendo esto en cuenta, se realiza una preparación casi académica de la mente y del cuerpo para llevar a cabo esta especie de culturización del este europeo mediante proyectos muy concretos, como por ejemplo la construcción de granjas nuevas y modernas equipadas con todas las comodidades de la época, y una higiene y seguridad óptimas para el desarrollo de lo que los nazis llamaban la comunidad popular, es decir, la comunidad biológica. Nos llama la atención la fusión entre tradición y modernidad. Se aprecia en los modelos de las casas que son más grandes, en consonancia con los proyectos de construcción y urbanización. Pero al mismo tiempo, la mujer seguía ciniéndose a su papel tradicional de matriz. La política de construcción de viviendas modernas y confortables, que data de la República de Weimar, cuando se produjo una sinergia entre política social, salud y arquitectura funcional, se potencia tanto o más que el hecho de que la casa sea el hogar sagrado de la raza, de una familia numerosa. Estas clases para futuras madres, bajo la supervisión de la Organización Bienestar Social Nacional Socialista, iban destinadas a madres primerizas. Las enseñaban a cuidar de los niños. Por tanto, la puericultura era muy importante. Pero también recibían formación sobre cómo llevar una vida saludable, que incluía nutrición, qué mobiliario elegir, la educación de los hijos y conciencia ética. De modo que así educaban a las madres y, de paso, pensando en el futuro, también a las familias y a las generaciones venideras en un estilo de vida nazi. El número de niños por hogar es un tema de conversación recurrente en las reuniones nazis, como en esta con Goebbels. Y dígame, ¿cuántos hijos tiene? Doce. Me siento ridículo a su lado. ¿Y usted? Tres. ¿Tres? Pues este hombre tiene 32 años y es un ejemplo a seguir. ¿Y usted cuántos tiene? Tres. ¿Otro con tres? Eso no cuenta. ¿Y usted? Tres. 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 ¡Coño, te. ¡Gracias! Los niños vivían en el hogar familiar, en su núcleo familiar, pero también con otras personas, para fomentar esa comunidad popular desligada de las viejas tradiciones, en concreto de las costumbres religiosas, protestantes y católicas, y de la antigua mentalidad de clases. Uno de los objetivos era educarlos para vivir en comunidad. ¡Gracias! Ja, wo ist denn jetzt das Meer? Una vez más estamos ante una película de propaganda que muestra cómo vivían los niños durante el Tercer Reich, como si fuera algo envidiable, pero se corresponde con la realidad. En realidad, resulta inquietante para nosotros ver que no solo fue un periodo de represión y coacción, sino que también era algo atractivo y fascinante para los miembros de la comunidad. No así para los no autóctonos, que fueron excluidos y reprimidos, pero sí para los considerados de buena raza, incluidos los niños. Era una obra social a gran escala. El desarrollo de la política social en Alemania estuvo muy marcado por las acciones del Tercer Reich. Los campamentos de verano, la higiene, el desarrollo de la medicina y el incremento de los beneficios sociales para las familias. Pero, una vez más, dichos beneficios se limitaban a la única comunidad biológica digna de merecerlos, la germánica. Durante el Congreso de Nuremberg de 1936, hubo un campamento con tiendas de campaña para la BDM, la Liga de Jóvenes Alemanas, y tiendas para las juventudes hitlerianas, es decir, para los chicos. Este campamento se organizó para fomentar los encuentros sexuales entre ellos, que dieron como resultado la increíble cifra de mil nacimientos después de dicho congreso. Lo cual supuso un quebrantamiento absoluto de las normas tradicionales familiares y burguesas. Los nazis repudiaban, e incluso criticaban de forma firme y violenta, las normas tradicionales sobre los encuentros entre un hombre y una mujer, la sexualidad y la concepción. En otras palabras, si se concebía un hijo fuera del matrimonio y era de buena raza, de dos padres germánicos, era un hijo totalmente legítimo. Por tanto, había que ayudar a la madre. Al amparo de esta labor filantrópica, Heinrich Himmler, el líder de las SS, inauguró una red de Lebensborn en 1936. Eran hospicios donde se podía dar a luz si eras una madre soltera, en el sentido burgués y tradicional del término, es decir, una mujer sin marido. Y una vez que daban a luz, había todo un equipo sanitario y social para cuidar de la madre y de su hijo. En caso de que fuera necesario, el niño podía ser tutelado por el Estado. El Lebensborn, que significa fuente de vida, era un lugar bastante confortable, dotado de las últimas innovaciones sanitarias e higiénicas para facilitar, por un lado, el parto de la madre en buenas condiciones y, posteriormente, el cuidado y el futuro desarrollo del niño. Es decir, se trataba de acoger, de la mejor manera posible, a una madre soltera que, de otro modo, habría sido rechazada por una sociedad tradicional y de moral burguesa. En el contexto de la guerra, Alemania necesita manos, necesita soldados y, por tanto, que la población procree en masa. Por eso, todo está permitido, incluso incumplir los vínculos propios del matrimonio. Obviamente, este hecho conmocionó a los más tradicionales y a la iglesia, pero se convirtió en una orden muy clara de las SS. Hay un documental asombroso, producido por Himmler, con el título de Soigunsbefel, que literalmente significa orden de procreación, y que ordena a los hombres de las SS procrear en todas partes y con cualquiera para dar hijos al Reich. Una de las formas de sensibilizar a las juventudes hitlerianas y a la Liga de Jóvenes Alemanas, la BDM, sobre su futuro papel político, es visitando el lugar donde se celebran los congresos del partido nazi. La formación de los jóvenes también incluye una introducción a los fundamentos de la cultura alemana, como la música clásica y el canto coral. Los recitales de las juventudes hitlerianas son básicos en nuestra vida cultural. Para los nazis, la cultura alemana es la expresión de la genialidad de la raza, que los niños perpetuarán con su sangre y su trabajo. En estas imágenes se intenta concienciar al espectador de la legitimidad de un enfrentamiento militar. Aquí vemos cómo muestran su apoyo a Franco, depositando flores en homenaje a los soldados caídos en combate durante la Guerra Civil Española de 1936. Pero la propaganda también coloca imágenes en el entorno escolar, inspiradas en la iconografía antisemita. Después de un almuerzo en grupo, los niños asimilan, gracias a estos carteles del periódico nazi Der Sturma, que la guerra de razas existe desde hace 4.000 años. Son carteles antisemitas muy parecidos al de Hitler, a favor de la adhesión de Austria al Reich, cuando llega a Viena en marzo de 1938. Viena en marzo de 1938. Tras la anexión, las jóvenes de la BDM aprenden a dibujar el contorno de la nueva frontera del Reich en un entorno bucólico. Hacen bocetos de Checoslovaquia engullida por Alemania con la anexión de los sudetes en octubre de 1938 y la ocupación de Bohemia y Moravia en marzo de 1939. El siguiente paso será la invasión de Polonia, la principal batalla para el triunfo de la raza aria, el camino hacia oriente. Los griegos, antepasados del nuevo hombre germánico, crearon el canon de la belleza absoluta con Atenea y Apolo. Esa es la interpretación y el legado que reivindican los nazis. En el lado contrario están los judíos de los guetos polacos. La reforma de la vida, o Levens Reform, surgida a finales del siglo XIX y representada por las mujeres, se desvía de su significado inicial para preparar el cuerpo y la mente para la guerra. La reforma de la vida, o Levens Reform, surgida a finales del siglo XIX y representada por Hoy se inaugura un importante tramo de la carretera del Reich que va desde Dresde a Merane, en presencia de nuestro Führer. La nueva red de carreteras alemana que hemos construido y mejorado, no es sólo la más gigantesca e innovadora del mundo. También contribuye a conectar todas las provincias y regiones del Reich. Y lo más importante, a establecer su unidad. El proyecto nazi atribuye a las mujeres la función de cuidar del hogar y tener hijos. También deben ayudar a los hombres en sus tareas, ya que la misión de estos es ir a la guerra. El nazismo, que surgió después de una guerra, de la derrota y de las trincheras, vuelve a empuñar las armas. Por las carreteras construidas por el régimen, Hitler se abre paso hacia el este, hacia Polonia, hacia la guerra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.